Así es amigos y amigas del canal de la opinión bienvenidos a su canal donde también su opinión cuenta y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que se está haciendo viral que sucedió aquí en México en el estado de Chihuahua ya saben que estos temas no se nos van vivos como decimos popularmente y hablamos sobre las ladies y los lords y en esta ocasión vamos a hablar sobre una lady si lady azadón que así fue apodada en las redes sociales pero en nuestra opinión no pensamos que es una lady porque el suceso que vamos a hablar ahorita y darnos reacción si fue algo muy serio así que comenzamos aquí en el canal de la opinión antes de empezar regalarnos un like y visita nuestro canal para que veas toda la cantidad que tenemos de vídeos para ustedes para todos los gustos recuerda activar la campanita para que todos nuestros vídeos te lleguen inmediatamente así es amigos ya saben que en estas redes sociales no se nos van vivos los lords y las ladies que por un lado evidencia lo que sucede y las cosas malas que hacen y por otro lado sirven para exhibición es el caso de lady azadón que fracturo el cráneo de un joven y pues si lo dejo muy mal herido amigos pero nuestra humilde opinión no se tendrá que llamar lady azadón podría ser lady fractura lady cráneo lady perro pero no como tal lady amigos es un caso serio en donde allá en chihuahua había una pelea de perros y esta tal lady azadón con una pala de jardinero quería separarlos golpeando a los pobres perros y ya saben que los perros cuando están peleando pues ni en cuenta ni echándoles agua y esta señora estuvo golpeando varias veces a los perros y llegó un joven a encararla y decirle qué le pasa porque está golpeando a los perros y la señora enfurecida dijo pues no me estén molestando yo quiero separar a los canes amigos yo creo que hay maneras de cómo separar una pelea de perros pero esta señora pues se le fueron las cabras como decimos popularmente y empezó a golpear a los perros y en una de esas en la grabación lamentablemente el que está grabando pues si giro su cámara hacia la izquierda que pues si todos decimos pero pues para qué giro la cámara y si vas a grabar algo hay que grabarlo bien no y en esos momentos se ve ya después de que esta señora la tal lady azadón le da un golpe al joven que la encaró de que no golpeara a los canes amigos así es en donde el joven inmediatamente cae no se ve el momento en de en que la mujer lo golpea pero si se ve el momento en que cae esto es porque pues el que grabó yo creo que si de plano se puso nervioso y giro donde no tenía que girar en el momento como tal pero ahí están las evidencias como tal amigos y ahorita este joven que encaró a la tal lady azadón está muy grave amigos tiene fractura de cráneo y eso sí es de pensar y ahora pues hay que esperar qué es lo que sigue y si se levanta algún tipo de denuncia contra esta señora que pues también puede ser que sea lady cráneo lady perros o lady fractura amigos eso en las redes sociales pero a nuestra humilde opinión no tendría que ser ninguna ley de porque pues si de plano dejó muy grave al chico así que qué opinas de este tema que se está haciendo viral hizo bien la señora hizo mal hizo bien el joven en meterse hicieron bien en hacer pelear a los perros que no sabemos como tal cómo estaban peleando y o quién los inició a pelear así que punto comentario en la quinta de opiniones y esperamos su opinión sigue aquí en el canal de la opinión para que vean nuestros demás vídeos recuerda compartir este vídeo y hazlo viral se despide de ustedes el ciudadano de la opinión cambio y fuera